Elí Pérez Me quedé con los brazos abiertos Esperando un beso y un abrazo Me dejaste solo con las ganas De mostrarte lo que por ti siento Y me quedé sin ti Y esta soledad ya no la aguanto más Y me quedé sin ti Estas ganas de amar me van a enloquecer Piénsalo bien, el tiempo pasa yo sin ti Y tú sin mí ¿Qué vas a hacer sin mí? Oh, oh, no ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú querías volar a otro nido Yo solo quise quererte y darte mi calor Y me quedé tan solo con las ganas de tenerte Para siempre acariciándote mi amor Tú quisiste volar a otros cielos No te importo matar lo que siento Supiste jugar con mi cariño Mientras yo te amaba con el alma Por eso es que en mí no queda nada El amor que un día yo te di Tú querías volar a otro nido Yo solo quise quererte y darte mi calor Y me quedé tan solo con las ganas de tenerte Para siempre acariciándote mi amor Tú quisiste volar a otros cielos No te importo matar lo que siento Supiste jugar con mi cariño Mientras yo te amaba con el alma Por eso es que en mí no queda nada El amor que un día yo te di Y me quedé sin ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!